Somos la voz de Dios, trae una actividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. La Iglesia celebra la memoria libre de San Ambrosio, Obispo y Doctor de la Iglesia. Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todas las intenciones que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por todas las intenciones del Santo Rosario, por la paz de Israel en Jerusalén y por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga anunciando y proclamando la buena noticia al mundo. Por la salud y recuperación del niño Dylan Mera la Vega y por todos los enfermos. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Monseñor Raúl Méndez Moncara, por Euclide Monsalve Granado Aumés, por Juana Nadale en el quinto día del novenario, Carlos Bermúdez en el quinto día del novenario, y por todas las almas del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos todo, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Señor, tú que hiciste del Obispo San Ambrosio, un insignia maestro de la fe católica, y un valeroso sucesor de los apóstoles, a surgir en tu iglesia, pastores, según tu corazón, que conduzcan a tu pueblo con valor y sabiduría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Profeta Isaías Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Apuesto el Señor para salvarla. Murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme, para conservar la paz. Porque en ti confió. Confíen siempre en el Señor. Porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre. Porque Él doblegó a los que habitaban en la altura. A la ciudad de Excelsa la humilló. La humilló hasta el suelo. La arrojó hasta el polvo. Donde la pisan los pies. Los pies de los humildes. Los pasos de los pobres. Palabra de Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Abranme las puertas del templo. Que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor. Y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias, Señor. Pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. más, entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuanto me amas. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías, y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente, que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías, y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente, que edificó su casa sobre arena. Vino las lluvias, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa, y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Seguimos en este camino, camino hacia Belén, donde nos preparamos con cuatro semanas, no solamente de buscar la reconciliación, sino son semanas también de encuentro íntimamente con el Señor. Eso es lo que es el tiempo del ambiente, alegría, amor, reconciliación. Y hoy la lectura, especialmente el profeta Isaías, nos habla de un pueblo que es justo, que busca la justicia, y el que es justo y busca la justicia, se mantiene fiel al Señor. A eso nos invita también este tiempo a mantenernos firmes, fieles, que seamos fieles a la voluntad, lo que acabamos de escuchar del Evangelio a la voluntad del Señor. La fidelidad, dice un salmo, dura para siempre. Así como los esposos que tienen mucho tiempo de matrimonio, ellos son fieles hasta la muerte, y nuestra fidelidad con nuestro Padre Dios tiene que ser una fidelidad pura y una felicidad eterna. Hemos leído el salmo responsorial, el salmo número 117, y hemos dicho, bendito el que viene en el nombre del Señor. Recuerdan el domingo de Ramos, cuando los israelitas salieron a saludar a Jesús, a este Jesús que iba montado en un burrito, ellos con alegría gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una preparación para ese encuentro con el Señor. Y esa venida del Señor la hemos escuchado el domingo pasado. Sabemos que la venida histórica y la historia Jesús nació, que más vivió, murió, resucitó, subió al cielo, bajó en presencia del Espíritu Santo para formar la iglesia. Y esa es la historia de nuestro Señor Jesucristo, que están en las Sagradas Escrituras. Pero también hoy nos habla de esta venida, cuando tenemos el encuentro con el Señor, que es una venida intermedia. Nadie sabe cuándo lo va a llamar al Señor, pero siempre tenemos que bendecir, siempre tenemos que estar en esa sintonía con el Señor. Nos dice el Salmo, te damos gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. La misericordia de Dios es infinita, no se agota. En cambio, nosotros nos agotamos muchas veces, pero Dios siempre permanece fiel y firme. El Evangelio de hoy nos encontramos con, según San Mateo, capítulo número 7. Y hoy se nos habla en qué consiste aquellas personas que dicen que van a entrar en el reino de los cielos, pero para entrar ahí, hay que cumplir la voluntad de nuestro Padre Dios. Y ponen el ejemplo de construir, no sobre arena, sino sobre roca. Y aquí también nos habla la palabra, se asemeja a cómo vamos construyendo nosotros nuestra vida cristiana. O somos solamente de misa de los domingos, o de una vez al año, o de una temporada solamente, sino para construir sobre roca firme, tenemos que buscar esa sintonía, buscar ese encuentro con el Señor. Y por eso es que pasa, algunas personas que van a la iglesia, pero hacen falta la formación, hacen falta, como poner esa base firme, para que el enemigo no cause daño. Y por eso es importante cumplir los mandamientos. Y esta voluntad de Dios la cumplimos nosotros cuando lo escuchamos a Él, no desde afuera, sino desde el dentro del corazón. Pues le pedimos a Dios en este camino que estamos recorriendo hacia este nacimiento, que nos preparemos, no solamente con su nacimiento, sino que ese Jesús nazca en cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Oración de los fieles. Oremos al Señor nuestro Dios. Para que la iglesia edificada sobre la roca que es Cristo reciba de Él firmeza y cohesión, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos descubran en quién merece la pena confiar absolutamente, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos los cristianos, a la luz de la Palabra de Dios, vivan en entrega generosa a los humildes y pobres de la tierra, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que nosotros cumplamos la voluntad del Padre. No solo con palabras, sino con obras, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos los que participan del Santo Rosario, por la paz de Israel en Jerusalén, y por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga anunciando y proclamando la buena noticia al mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la conversión de los pecadores y por la salud de todos los enfermos, y especialmente del niño Dylan, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Monseñor Raúl Méndez Moncada, por Euclide Monsalve Granado Aumés, Juana Nadale en el quinto día del novenario, Carlos Bermúdez en el quinto día del novenario, y por todas las benditas ánimas del purgatorio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Quiero, Señor, mi vida ofrecer como ofrenda de amor, sacrificio. Quiero, Señor, mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar. No es para adorar, fue que yo nací, haz de mí tu querer, haz lo que está en tu corazón. Y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que siga de tus manos en tu sacrificio, para la granza y gloria de su nombre, para que este bien de tu voz a la iglesia. Acepta, Señor, los dones que tu iglesia te ofrece y haz que tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos celebrar esta Eucaristía con la misma fe que infundió en San Ambrosio para predicar sin descanso el Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Y con tu Espíritu. Y con tu Espíritu. Y con tu Espíritu. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y con tu Espíritu. Y con tu Espíritu. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación. Pues cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante esperan, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Oh, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! En el cielo, ¡oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! En el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, donde iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cali y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación Y te damos gracia porque nos hacen digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Su auxiliar Juan Alberto Ayala Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos De Padre Steven, Monseñor Raúl Méndez Moncada De Euclide, Monsalve, Granado, Aumés Juana Nadale en el quinto día del novenario Carlos Bermúdez en el quinto día del novenario Y de todas las almas del purgatorio Que se unieron la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Almítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanza Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y consenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Conso de la paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Como Hijo de Dios Intercambien ahora Un signo de comunión fraterna Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos 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 La paz Danos Hermanos Este es Cristo El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El milagro más grande de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo, llena de alegría, a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas, de tu gloria y de tu majestad. Por mí. Alma de Cristo santificano. Cuerpo de Cristo santificano. Cuerpo de Cristo santificano. Cuerpo de Cristo santificano. Sangre de Cristo, embriágano. Agua al costado de Cristo, lábano. Pasión de Cristo, confortano. Oh, mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tu llaga, escóndenos. Nos permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, por la paz, por la salud y la conversión, todo. Dios te salve, María. Amén. En la edad de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Amén. 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 tendremos confesiones en la parroquia El Buen Pastor, Puente Real, a partir de las 4 de la tarde, para las personas que lo deseen. Y para el próximo sábado 9 de diciembre, habrá el bautismo de inmersión de agua, a partir de las 10 de la mañana, para aquellas personas que participan, les gusta el bautismo de inmersión. Eso se hace en la parroquia 3 veces al año. Es la única parroquia que tiene piscina, y por eso se hace ese bautismo durante 3 veces al año, y mañana corresponde, durante este año, el último bautismo de inmersión. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Al Señor de la Ingloria, pueden irse en paz. Y en paz, gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María vas. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.